Dialogando con el Señor esta mañana Madre, bendice nuestras vidas Que María hermosíe y perfume continuamente tu alma Con nuevas virtudes Y te proteja con su amor maternal Hoy damos gracias a Dios por darnos a la Virgen María Como Madre de todos En ella encontramos la calma y el amor El refugio y el aliento Su ejemplo de vida nos ayuda a imitarla Tú eres mi Madre, Virgen María Defiéndeme para que jamás ofenda a tu querido Hijo Y para que siempre y en todas las cosas le agrade Amén